En este caso, en el otro caso, ¿verdad? ¿De acuerdo a los otros? En el otro caso, acá en el otro caso, ¿te lo permiten? En el otro caso, en el otro caso, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en el otro caso, de hecho, ¿verdad? También este poquito mejor estoy quedando, ¿verdad? Si querrías que no te denigas, ¿verdad? Bueno, este... En el otro caso, ¿verdad? Este es... Con el otro caso, en el otro caso también se nota a la otra persona, No se parece que el arrago se desee. El arrago se halla en el arrago. El arrago se desee. Así que el arrago se desee. No se desee. Gracias.